Hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo a continuación les quiero compartir tips para poder vender fragancias de catálogo antes de comenzar quiero que me dejen saber en los comentarios que tips ustedes aplican al momento de vender fragancias y bueno comencemos Tip número 1 usar las fragancias es importante que usemos las fragancias porque así vamos a conocer directamente las características de cada una de ellas en cuanto a duración, concentración, tipo de ocasión de uso e incluso podemos definir para qué tipo de personalidad sería adecuada a cada fragancia para hacer uso de las fragancias no es necesario que las compremos en tamaño grande sino que podemos hacer uso de las muestras que podemos adquirir a un muy bajo costo además recuerden que el objetivo es promocionar sólo los productos que nosotros vendemos es por eso que debemos evitar usar fragancias de otras marcas o que estén fuera de circulación Tip número 2 llevar siempre a la mano muestras esta es una herramienta súper buena porque el cliente va a poder conocer exactamente el aroma de la fragancia que le estamos ofreciendo y si disponemos de fragancias en tamaño real es mucho mejor porque así el cliente va a poder apreciar el diseño de la botella y todos los detalles que a veces hay marcas que se esmera muchísimo en que la presentación del producto sea súper bonita, elegante, llamativa, etc. además que van a conocer el tamaño real en que se va a entregar el producto y pues como un consejito extra si tenemos la posibilidad de tener el producto ya listo para la venta es una excelente idea llevarlo siempre conjuntamente con la muestra porque así podemos hacer la entrega inmediata a nuestro cliente y este va a tener una mayor satisfacción porque le estamos evitando el tiempo de espera para entregarle el producto Tip número 3 Conoce mejor a tu cliente Para esto le podemos realizar varias preguntas Por ejemplo ¿Para qué tipo de ocasión deseas usar el perfume? Esta puede ser para el diario, trabajo, deporte, salida con amigos o incluso para una cita amorosa La segunda pregunta que te recomiendo que le puedes hacer es ¿Qué perfumes has usado en el pasado? Con esto nos da una idea del presupuesto que puede pagar y la familia olfativa con la que tiene afinidad También le podemos preguntar ¿Qué tipo de aromas prefieres? Cítricas, amaderadas, dulces, florales o frutales Y también para conocerle más a fondo podemos preguntarle qué tipo de actividades le apasionan Entonces con esto podríamos definir la personalidad del cliente Tip número 4 Capacitación Cada marca provee de material de capacitación Ya sea impreso o digital Que se pueden aprovechar para conocer las principales características de las fragancias Tales como son las notas olfativas La familia olfativa La concentración El tipo de personalidad La ocasión de uso E incluso también podemos conocer el nombre del diseñador Que a veces puede ser famoso por trabajar con marcas más destacadas O ser creador de perfumes reconocidos en el mercado Tip número 5 Se puede hacer una lista de clientes Tanto nuevos como frecuentes Que pueden comprar una determinada fragancia Y luego les podríamos contactar Para pedirles una cita Y hacerles una demostración de la fragancia O si ya es un cliente frecuente Podemos sugerirle En momentos de que hay promociones disponibles Y bueno Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya servido de algo Por favor en los comentarios Déjenme saber Qué tips aplican a la hora de vender fragancias Eso es todo Me despido Muchas gracias Y hasta pronto Bye